No lo, papi no, don, 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 todos saben ya Vamos Leona, que tu quieres papi Cásame que esta noche estoy bien fácil Aja, hazme lo que tu quieres y no te pongas difícil Vamos Leona, vamos Leona Cásame que esta noche estoy bien fácil Aja, hazme lo que tu quieres y no te pongas difícil Aja, yo sé que me quieres devorar, vamos Leona Pa' cuando yo te pille hacer te canto en la cama Quitarte esa guilla y ese flow de bravucona Y darte por donde te gusta Leona Leona, me dicen que eres salvaje Que desde que llego a la disco se te sube el traje Mi Leona no fequea ni me hace aguaje Entonces baila mami, llena con lo que te traje Vamos Leona Cásame que esta noche estoy bien fácil Aja, hazme lo que tu quieres y no te pongas difícil Vamos Leona Vamos Leona Tú quieres papi Cásame que esta noche estoy bien fácil Aja, hazme lo que tu quieres y no te pongas difícil Mami llegó, tu león lució Tu gato se lució Bailando matalaca yo lo mato con la boca Lo remato con mi flow Yo si soy solito Entonces dile a ese negrito quién es tu león Y me pregunto Mami quién es mi Leona Yo soy tu Leona Tú eres mi Leona Que te pregunto mami chula Tú eres mi Leona Yo soy tu Leona Entonces muérdeme por el cuello Tú eres mi Leona Yo soy tu Leona Arruñame, tú eres Leona Entonces arrúñame en la espalda Bésame en la boca Mua Sato, tú eres mi Leona Vamos Leona Vamos Leona Cásame que esta noche estoy bien fácil Haga en mí lo que tu quieres y no te pongas difícil Vamos Leona Vamos Leona Cásame que esta noche estoy bien fácil Haga en mí lo que tu quieres y no te pongas difícil Babilonia Quedándonos Con el canto Don Don Sigue matándolos Jajajajaja Pégate 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 Cuando gringo cante